Hola chavales, yo soy el BurgerXBee y hoy os traigo estas consellitas de por acá Y un saludo para Pedro Cuevas, Manuel Pedrera, Huerkelis Mejillas y Jesús Nazaret Que compartieron uno de mis videos en Facebook Bueno chavales, Sheas de Pokémon Reloaded Beta 17.5 parte 2 ¿Cuándo se subió la parte 1? Ni tengo idea Solo sé que ha llegado el momento de la parte 2 La cual chavales vamos a replantar unos Sheas que faltaron Y ojo, mucho, mucho, mucho ojo Los Sheas estos no son para hacer trampa ni nada por el estilo FTGR los puso Entonces lo que quiere decir que son legales de usar Aquí veremos varios Sheas, la cual muchos han sido olvidados Y muchos ni siquiera se sabían que existían Los Sheas son esas cosas que ponen los creadores del juego para... No sé Para cosas, para testeos o algo así Pero bueno chavales comenzamos con el video Porque... Tengo que hacer música Beta A ver, F3 y escribimos Beta Básicamente chavales, Beta es un Sheas que nos sirve de información del juego Nos dice la información de la Beta que tenemos Pokémon Edición Reloaded Versión Beta 17.5 2018 Creador por Fer Correo electrónico y ahí está su correo Info F3 Info Y básicamente chavales, este Sheas es lo mismo Apou F3 Apou Y básicamente también es lo mismo Inconsciente Este Sheas no es algo así como personas inconscientes de la vida Sino literalmente inconscientes que se desmayan nomás Pero bueno, a ver F3 Inconsciente Bueno, ¿Puedes tirar la toalla y desfallecer? Perderías todo tu dinero, tío ¿En serio que quieres hacerlo? Bueno chavales, este Sheas no sé por qué coño existe Me imagino que debe ser para las personas que están trancados en una zona O trancados en una parte donde no pueden salir Lo más ridículo es que... Ay, perderás todo tu dinero O sea, los Sheas tienen precios Y este está muy caro Muy caro ¿Por qué chavales? ¿Qué pasa si le doy en sí? Ay, ¿qué tal Pokémon? ¿Has ido corriendo? ¿Has ido corriendo a un sonido Pokémon? ¿Hurados Pokémon? Uh, voy a poner la clave Me gusta cuando estás aquí Me voy Un momento Uh Literalmente estoy vacío Celue A ver F3 Celue Enter Bueno chavales, Celue es un chat que básicamente detecta Pokémones corruptos en el equipo Y por lo visto, número de Pokémones corruptos 0 La verdad chavales, no sé cómo funciona este chat Pero bueno, pasemos con otro chat Sin objetos A ver F3 Sin objetos Nada pasó Bueno chavales, este chat básicamente es como un truco de canicas O sea, en canicas Cuando la gente juega canicas y pone trucos O sea, los niños juegan con su imaginación y ponen chat Esto es básicamente algo igual Cuando vas a jugar canicas con tus Pokémon Con otros Pokémon de otras personas Simplemente juegas con trucos Y antes de que empiece la batalla O sea, cuando está la transición y dice Pero con lechuga, juega en 399 contra lechuga Ahí básicamente puedes poner el chat Pones sin objetos Y nadie en la batalla podrá usar objetos Mele, mele F3 Mele, mele Nada pasó Vale chavales Mele, mele Es un chat que sirve para invocar a Tapu Coco La cual chavales, si quieren a Tapu Coco Les dejaré el video en la descripción Porque ya lo hice Acala, menos 14 A ver, F3 Acala, menos 14 Y nada pasó Bueno chavales Este chat de Acala, menos 14 Es que tengo tiempo que no me muevo de la mesa Siente bien, levantale el culo Acala, menos 14 Es el chat que sirve para invocar a otro Tapu Una Tapu rica, likita Siquitiga, raki, liki, suculentica, riquis, truquis, truquis Suculenta, rica Tapu La cual en la descripción también te dejaré el video 21, menos Ula, menos Ula, menos 21 F3, la clave esa Y nada pasó Bueno chavales Esa clave, como no olvidarla Es el chat de Tapu Burro O mejor dicho Tapu Esferroides La cual en la descripción también les dejaré el video Pony, menos Antares F3, Pony, menos Antares Enter, nada pasó Básicamente chavales Este chat también es para invocar A Tapu Fini, 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 Finita La cual también en la descripción les dejaré el video de Tapu Fini Para los chavales que quieran capturarse a sus Tapus En la descripción están los videos Pero bueno chavales Espero que les haya gustado el video Y con esto concluimos las partes 1 y 2 de chats O sea ya está completo, completo O sea no hay más chats que mostrar Creo que no hay más chats que mostrar por el momento Pero bueno chavales Espero que les haya gustado el video Si es así pues no olvides regalarme Tu me gusta, me hace un comentario Bueno pues eso siempre será súper gratis Y para saber si están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad que les puede gustar Y muchas newsitas Y putitas de calidad Que están malucas Y hay que desmalucar Y no se olviden de activar la dorada campana Que está al lado del botón de oro de suscribirse Para que Youtube les avise que Burger ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal y su contenido Bueno pues te invito a compartir el canal con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos Pero bueno chavales sin más cosas que decir Chao Y nos vemos chavales Y nos vemos chavales sin más 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 Y nos vemos chavales sin más